Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor, es mi amor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz, diciendo que ya estaré aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor, y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz, Diciendo que ya estaré aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Tú ya estás.